Los hombres creados por Prometeo y su hermano habían vivido en el mundo durante muchas edades, y ya habían experimentado periodos de gran prosperidad, como la edad de oro de los hombres, cuando reinaba la felicidad. Pero ese tiempo ha quedado atrás. El hombre, que había sido dotado de talentos que lo distinguían de todos los demás animales, talentos que le daban el poder de desafiar a la propia naturaleza, se había convertido en una criatura corrupta. La tierra estaba dominada por la codicia del hombre y la paz la había abandonado por completo. Zeus, enfurecido, decide tomar medidas drásticas. Convoca a Poseidón al Olimpo. El dios supremo pide a su hermano que inunde todo el planeta para acabar definitivamente con todos los hombres. Poseidón, respondiendo a la petición de Zeus, clavó su tridente en el suelo, provocando enormes grietas de las que brotaron potentes chorros de agua. El mundo comienza a sumergirse rápidamente. Millones de hombres mueren ahogados por las poderosas olas de Poseidón. Los barcos son volcados y destruidos por el mar embravecido. Los dioses del Olimpo contemplan atónitos cómo Zeus se ensaña con el hombre. Preocupados, discuten sobre cómo sería un mundo sin humanos, quién veneraría y honraría a los dioses, si no el hombre. Con la ayuda de la sabiduría de Atenea, Zeus decide convertir el fin de la raza humana en un nuevo comienzo. Perdonó a Deucalión, hijo de Prometeo, y a Pirra, que era hija de Epimeteo y Pandora. Eran los mejores seres humanos y temían a los dioses, por eso lograron sobrevivir al diluvio en una pequeña barca. Cuando las aguas retroceden, el mundo de los hombres queda devastado. La pareja registra varias ciudades en ruinas, en busca de cualquier resto de vida humana, y no encuentra nada. Deciden ir al templo de la diosa Temis, la diosa de la justicia, y allí rezar para obtener una respuesta de los dioses sobre cómo podrían repoblar el mundo, ya que no les quedaban fuerzas ni edad. La estatua del templo responde en tono críptico, diciendo que para repoblar la tierra deben arrojarse los huesos de su abuela sobre los hombros, y la humanidad volverá a la vida. Pirra no entiende cómo una diosa le pide que cometa tal deshonra contra la tumba de su abuela. Pero Deucalión comprende que, como de costumbre, los oráculos no hablan directamente. Consuela a su esposa y le explica lo que quería decir la diosa. Temis no se refería a su abuela humana, sino a la abuela común de todos los seres, Gaia, la diosa de la tierra. Así que la pareja se pasea arrojando piedras sobre sus hombros, que serían los huesos de Gaia. En el lugar donde cayó la piedra, brotó la estatua de un hombre, que finalmente se convirtió en una persona real. Las piedras lanzadas por Deucalión dieron origen a los hombres y las lanzadas por Pirra a las mujeres. De este modo, la pareja vagó por el mundo sembrando hombres y mujeres allá donde iban. Y EL refuse en la piedra. No... Así que las piernas están mostrando en su��idad. No... 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 ositos... No... No... No .